Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural, en el que hablamos con diferentes agentes culturales, creadores, creadoras de proyectos sociales, de proyectos artísticos o de iniciativas. Y en esta ocasión le toca la participación o darle voz en este programa a Mónica López, que pues ella es de Comitán pero vive en San Cristóbal y a veces se regresa a Comitán, entonces luego está en San Cristóbal otra vez. Entonces vamos a asumir que es de los dos lados. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien. Pues aquí en San Cristóbal ya sintiendo estos fríos fuertes. Ándale. Sí, 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 sí. Sobre todo para la gente que es de Tuxla o que está en otro lado donde en realidad no se siente el clima de esas tierras, pues nada más lo recuerda cuando va a un fin de semana, uno que otro fin de semana, ¿verdad? Pero Mónica, tenemos que confesarlo, que este es el segundo episodio, pero es el primero oficial porque hemos tenido algunos problemas técnicos. Ya ven que no siempre la tecnología nos ayuda, a veces nos hace retroceder mucho y atrasarnos en muchos aspectos y no es en cuestiones de manejo, sino en cuestiones de que a veces se complica la cosa, ¿no? Hemos tenido también la experiencia de la caída de Facebook y de la vida de muchas personas en este 2021. Pero Mónica, dejando de lado eso, quisiera preguntarte acerca de tus gustos y de tus inspiraciones en el sentido artístico. Nos comentabas en el episodio que nunca salió, pues que tú desde muy chiquita estabas muy adentrada a esta cuestión del arte, ¿no? Y que siempre has estado más bien como que caminando en diferentes rubros, ¿no? Entonces, vaya, ¿qué te ha dejado todo eso, esa experiencia acerca de tus gustos y de tus inspiraciones? ¿Qué nos puedes contar? Pues creo que realmente nunca fui consciente como que me gustaba, digamos, como ese aspecto, pero pues últimamente admitir que hasta ahora me di cuenta que pues definitivamente siento que yo no estoy hecha para... ¿cómo explicarlo? O sea, siento que soy como muy libre en el ámbito laboral y como que no funciono, o sea, como en trabajos muy cuadrados, por así decir, que obviamente lo he hecho y podría hacerlo, me adaptó, pero pues a mí lo que me gusta y me motiva es como pues eso, lo libre, ¿no? Como mencionabas que te había yo platicado, ¿no? De que cuando era pequeña, pues me gustaba mucho estar metida en cualquier ámbito cultural o artículo, ¿no? Desde que estaba en el kinder. Entonces, pues creo que es algo más que ya lo traes, ¿no? Y más que me haya dejado. Pues yo creo que es la experiencia, ¿no? Como el darme cuenta más bien que pues yo funciono de esa manera y que es lo que me gusta hacer, pues más bien. Ok. Oye, Mónica, y si te tuviera que preguntar acerca de algunos, vaya, referentes que hayas tenido respecto, bueno, en este caso muy específicamente a las artes visuales, ¿algunos de tus referentes artísticos que puedas tener? Pues, la verdad, yo cuando comencé a pintar, pues yo la verdad no tenía ni idea como de, en el aspecto, ¿cómo se puede decir? O sea, no es historia del arte, pues yo comencé a pintar, pues ahora sí que por puro gusto y porque era entretenido y divertido y todo. Entonces, ya hasta que fue, ya hasta que yo entré a la universidad y empecé yo a estudiar la historia del arte, pues fui conociendo como a más artistas, ¿no? O sea, claro, conocía como a los básicos, así que Da Vinci, Van Gogh, o así, los que todo el mundo conocen. Pero me empecé a meter mucho como en este ámbito de la época del barroco y que fue como la época del oscuro, ¿no? Y dentro de esa época, pues quienes destacaban bastante era Caravaggio y Rembrandt, ¿no? Y yo la verdad cuando conocí su obra, o sea, de esos dos artistas, yo me quedé fascinada y siempre quise hacer una réplica de todos ellos, ¿no? Pues para practicar y así. No lo he hecho, la verdad, no sé por qué, o sea, admito que no sé si es por flojera, se me olvida la verdad, pero lo que sí hice fue como implementar, digamos, un poco el estilo del claro oscuro en mi obra, ¿no? Pero siento que sí sería como muy chido intentar hacer una réplica de alguno de ellos porque sus obras son muy interesantes y la verdad como que no solamente como cómo se ve, ¿no? La luz y la sombra, sino que toda esa gama de colores que ellos utilizan y las paletas, ¿no? A mí es lo que más me, o sea, se me hace interesante de ellos. Ok, eso me gusta y creo que siempre, o al menos lo que hasta este punto puedo comentar o resumir acerca de, vaya, de este discurso que manejas, es que siempre has andado así como experimentando en cualquier lado y eso me gusta mucho. Te preguntaba en otra ocasión acerca de, bueno, nos comentabas más bien acerca de tu trabajo de tesis que fue una cuestión acerca de experimentar con, sí bien con el claro oscuro, pero también como lo que ahora representa, vaya, prácticamente lo más reciente de tus publicaciones en tus redes sociales acerca de tu arte que tiene que ver con los rostros. Este, vaya, me gustaría preguntarte o que nos cuentes acerca de esto, del rostro. ¿Por qué elegir el rostro para retratarlo? Vaya, es parte de los retratos, sí, pero ¿por qué, este, vaya, qué te interesa del rostro y qué encuentras en el rostro como para tú querer o tener la necesidad de retratarlo? Bueno, fíjate que a mí me llama mucho la atención como analizar a las personas y, no sé, yo tengo algo que desde que tengo uso de razón, si veo a una persona, o sea, solo con verla, ya siento si puedo conectar o no con ella, ¿no? Entonces es como un análisis, digamos, como rápido que yo hago y así es como yo elijo, por ejemplo, como quién relacionarme, ¿no? Pues no sé, es algo que ya traigo, que no puedo explicar como el por qué, simplemente pasa. Entonces me gusta mucho como ese, como ese punto, ¿no? Como de, no sé, salir, ver a las personas, este, pues como poder darte cuentas y, o sea, no sé, como armar también historia, ¿no? Ya como, ya estar ahí de creativa y viviendo ahí, es cuestión que de repente a mí me causa un poco de conflicto, o sea, no, no porque, no en una forma negativa, sino como, luego no sé cómo explicarlo, pero me gusta mucho luego leer a las personas, pues, ¿no? Y definitivamente, pues, el rostro, o sea, tanto la expresión de los ojos más que nada siento que, pues, no sé, como que dan mucho de qué hablar, pues, las personas, ¿no? Entonces yo siento que más que nada es eso lo que más me llama la atención. O sea, yo igual al inicio no podía entender como el hecho del por qué yo elegí o por qué simplemente me gustó más retratar, este, rostros que, pues, que hacer otras cosas, ¿no? Porque, pues, al inicio pintaba paisajes, bodegones, lo común, ¿no? Y también intenté yo como hacer otro tipo de estilos, o sea, como abstractos, o sea, exploré muchas cosas, ¿no? Y al final, pues, me quedé, o sea, me quedé con los retratos y justamente era como de, pues, no sé, o sea, como que al inicio yo tenía un conflicto porque decía es que no quiero ser como una pintora como tan común de, ay, pintar retratos, o sea, es como de qué hueva, ¿no? Pero ahora sí que es lo que, con lo que yo me siento cómoda, lo que me gusta hacer, o sea, me emociona, pues, hacerlo, ¿no? Entonces dije, pues, es que eso es lo mío, o sea, ahora sí que, pues, no tengo como por qué yo sentirme conflictada por eso, ¿no? Perfecto, me encanta esa respuesta porque vaya, creo yo, ya lo dirán los que nos escuchan o los que nos ven, si eso es como la otra cara o el otro lado de tu personalidad, ¿no? Que le gusta estar divagando, pero que al final de cuentas a la hora de representar en el arte le gusta enfocarse en un solo elemento, ¿no? O sea, vaya, este, y al final lo englobas todo, ¿no? En el rostro para ti, este, más allá del lenguaje corporal, este, pues, en solo una parte del cuerpo para ti, este, representa muchas cosas, ¿no? Y básicamente complementa o completa toda la personalidad de una persona, vaya, en este sentido, pero, este, ahora sí me gustaría ver qué tanta visión retrospectiva has analizado, desde tu visión retrospectiva has analizado tu vida o tu camino como creadora. ¿Cómo definirías tú, Mónica, tu camino? Bueno, pues, fíjate que algo que pasa es que sí me gusta mucho planear las cosas y hasta cierto punto me gusta organizar todo, una loca, ¿no? Pero cuando se trata ya como de, digamos, mi vida como creadora, o sea, como enfocando eso, siento que no puedo yo como decirte, ah, no, pues, yo quiero hacer esto o voy a hacer esto, en un futuro me va así, la verdad, no, porque como ya te había comentado, siempre me la paso experimentando muchas cosas, incluso yo ni siquiera pensaba, o sea, como que pienso que voy a hacer algo y de repente termino haciendo mil cosas y es como de, ah, pues, mira, terminé aquí. Y ahora sí que capaz me vuelvo famosa más por ser DJ que pintora, ah, ya no sabemos, ¿no? Entonces, realmente no sé, o sea, lo único que puedo decir es que, pues, mientras me guste, mientras yo pueda hacerlo, pues, voy a seguir, este, pues, chambeando, ¿no? O sea, y obviamente seguir experimentando, seguir probando cosas, pues, evolucionar más que nada, ¿no? Y, pues, ir creciendo y, pues, a ver a qué me lleva todo esto, porque la neta como que en parte tampoco me gusta mucho como forzar, ¿no? O sea, como las cosas y no sé, o sea, yo admiro a la gente que dice como, no, yo en tantos años quiero estar aquí, no sé, por ejemplo, viajando y hacer esto, y no sé, pasan los años y lo hacen, o sea, digo, qué chido, está súper cool, yo también podría decir eso, me lo podría proponer, pero la neta es que luego pasan muchas cosas en la vida, o sea, uno atraviesa por mil cosas y, pues, uno nunca sabe, entonces, este, yo siempre he tenido como también esa creencia como de por algo pasan las cosas y siempre es como mi frase, la verdad, es como por algo pasan las cosas y, pues, como que, no sé, el destino, tampoco puedo decirte, es que ya el destino tiene algo, tiene algo listo para ti, ¿no? Porque, pues, pueden pasar mil cosas, ¿no? O sea, si en un día pasan un millón de cosas y conoces cosas nuevas, personas nuevas, etcétera, pues, imagínate, en un mes, en un año, entonces, pues, es lo único que podría yo decir ahorita. Ok, me gusta, me gusta mucho y fíjate que te sigo totalmente porque yo también me sorprendo de muchísimo, este, básicamente, admiro a todas esas personas que dicen, no, pues, en cinco años tengo esto y logro esto y es así como de que me impresiona porque tienen una visión tan fuerte y un camino tan marcado que a pesar de cualquier adversidad o cualquier otra suerte que les suceda, este, siguen a pesar de eso, este, más bien no se dejan llevar por la marea, ¿no? Y yo también sí soy un poco más como tú, que sí se deja, vaya, somos, este, virgo, pero, este, ¿eso qué, verdad? Este, pero sí me dejo a veces llevar por la marea y como te comentaba en ese capítulo que posiblemente nunca salga a la luz o tal vez sí, sí, no sé, este, pues, te decía, ¿no? Que, 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 te me hacías, me referías, me, sí me referías mucho a la canción de Forza Natural de Gustavo Cerati, ¿no? Igual, ambos fans de, de este crack, este, que sí era como de que, bueno, lo que sigue, ¿no? O sea, si eso pasó, pues, hay que darle por ese camino, ¿no? Entonces, eso me gusta muchísimo de, de tu actitud y del ritmo que llevas como creadora. Y así como dices, vaya, si triunfas más como DJ que como, este, artista visual, ¿qué más da, no? O sea, o sea, todavía tienes la actitud y, y, pues, esa, esa visión de decir, pues, bueno, o sea, no, no pasa nada malo, ¿no? O sea, no me voy a frustrar. Y respecto a eso me gustaría, este, ahondar un poquito. Este, Mónica, ¿en algún momento, este, te ha tocado padecer o sufrir esta cuestión que se le conoce ahora muy en boga y muy popular, el síndrome del impostor? Ah, bueno, pues, fíjate que al inicio como que me pasaba mucho, porque creo que me presionaba demasiado. O sea, porque también mi obsesión que de repente soy muy perfeccionista, como que me llevaba como a ese punto, ¿no? Pero al final creo que dije, a ver, es como mucho, por ejemplo, cuando se trata de tu persona, ¿no? Que si a otras personas no les gusta o no están de acuerdo, por ejemplo, en cómo te ves o, no sé, X, pues, va, o sea, también eso me costó mucho al inicio como aceptar, porque antes me importaba como demasiado como la, ¿cómo se dice? Pues, lo que pensaban, ¿no? Las demás personas de mí. Pero, pues, poco a poco, pues, fui como madurando y entendiendo, pues, que, pues, realmente eso no importa. O sea, creo que mientras tú te sientas bien y te sientas cómodo como contigo mismo y con lo que haces, en este aspecto, por ejemplo, de mi obra, tenía mucho, o sea, sí me sentía muy conflictuada, ¿no? Como de, o sea, lo estoy haciendo y yo de verdad espero que, pues, la gente lo vea y le guste y así, y que de repente no reaccionaban y era como de, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? Entonces, pues, al final aprendía a que fluyera, ¿no? Y dije, va, pues, no, no hay bronca, o sea, creo que hay muchos gustos, ¿no? O sea, las personas tienen diferentes gustos, porque de repente igual me topaba con algunos comentarios en redes sociales como de gente, pues, conocida, no amigos, sino conocidos, como que insinuaban que yo no, que yo no era talentosa, sino que simplemente sabía como, digamos, ah, es que le sale bien la técnica en su pintura, pero no es que tenga talento, o sea, es como solo un, ¿cómo se puede decir? O sea, como una habilidad, ¿no? Entonces, sí fue como de, ¿qué onda, no? Entonces, tenía etapas en las que, pues, sí me bajoneaba y decía, ¿qué pedo? Entonces, ya de ahí como que igual ya ni me daban ganas de pintar o cosas así, y, pues, la neta, sí, este, pues, creo que me pasó lo mismo con esta cuestión de lo de DJ, pues, porque era algo nuevo para mí, entonces, este, pues, obviamente, pues, igual, o sea, pasé por lo mismo, pero luego dije, no, pues, tranquila, fue lo mismo como que con lo que pasé con mi trabajo, este, en la pintura, y creo que tengo que fluir, tengo que dejarme llevar, y creo que también ayuda bastante como el ser seguro de ti mismo, porque es como, como que lo reflejas, ¿no? Y, pues, ya las personas se dan cuenta, y ya también tu actitud es la que ayuda mucho como a agregarle, digamos, cierta pizca, pues, ¿no?, a tu chamba, pues. Ok, Mónica, me encanta mucho todo lo que has comentado hasta este momento, y vamos a pasar a la parte de las preguntas finales, y me gustaría preguntarte de buenas a primeras, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito raramente es el naranja, y digo raramente porque no, casi no uso el naranja más que como en, no sé, si digo, hago ilustraciones o cosas así, me gusta mucho, como en cuestión de diseño, ¿no? Pero en mi persona nunca, casi nunca, tengo ese color, entonces, por eso digo que raramente, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cuál es tu animal favorito? Los gatos, definitivamente, porque siento que tengo una personalidad un poco parecida a ellos, de que es como de, o sea, sí, dame amor, pero pues, hasta allí, o sea, raramente, cuando yo quiera, cuando yo te lo pida, y de lejos, ah, ¿no? Eso, siempre, marcando límites, como debe de ser, ¿cuál es tu género musical o tu música favorita? Pues, lo que más escucho es el rock en español, porque, la verdad, yo soy pésima con el inglés, hay muy buenas bandas en inglés, la verdad, no lo voy a negar, también tengo algunas bandas favoritas en inglés, pero, pues, como yo no sé inglés y soy pésima y no me gusta, la verdad, entonces, yo prefiero el español, y, pues, escuchar algo que pueda entender y pueda procesar mejor. Es correcto, Mónica, yo también me encuentro en la misma situación, porque creo que a la hora de querer cantar o tararear tus, las canciones favoritas, tus canciones, pues, que te gustan más escuchar, pues, me decanté por el español, porque dije, bueno, al menos, no me voy a escuchar tan, si canto feo, no me voy a escuchar tan mal, este, cantando algo que, que sí puedo, este, pronunciar de buena manera, ¿verdad? Este, ahora, lo que más te gusta hacer. Pues, fíjate que, mucha gente piensa que lo que más me gusta es pintar, pero, ahora sí que creo que pintar, aparte de que me gusta, sí me gusta, obviamente, porque es terapéutico, pero se ha convertido también como en un trabajo. Entonces, sí lo disfruto, pero siento que también ya no es como lo mismo, como lo hacía antes, ¿no?, de que era como solo un hobby. Entonces, ahorita me gusta muchísimo ver series, o sea, la verdad, me encanta ver series, pero, ese es como mi lado de floja, pero ya mi lado activo, fíjate que hacer ejercicio es una de las cosas que más, más me gustan en la vida, pero, pues, no es como que hacer ejercicio así donde sea, no, o sea, tampoco sí hay ese grado de obsesiva, pues, pero me gusta mucho ir al gym, es también algo muy terapéutico para mí, y, no sé, como que todo ese mundo de, de las personas fit, como que también me gusta bastante. Perfectísimo. Ahora, tu trauma de la infancia o algún recuerdo que tengas así muy marcado y que lo lleves presente hasta este momento. Pues, igual, creo que ya hemos platicado un poco de una anécdota que me pasó, y, justamente, fui a comer con mis abuelos el fin de semana pasado y les estaba contando, ¿no?, de que esta anécdota nunca la voy a poder olvidar. Y la cuento, y neta, siempre, o sea, la cuento porque se me hace muy graciosa. Creo que es lo que más me ha marcado, pues, en el aspecto como, así, como gracioso y curioso, ¿no?, porque ya de ahí malas experiencias o cosas así, la verdad, no he tenido. Este, pero fue una vez que, pues, yo no me acuerdo, la verdad, cuántos años tenía exactamente, pero mi abuela siempre acostumbraba a criar animales en su casa, siempre. Y, pues, le gusta mucho el campo y así, pues, mi abuela es una mujer de campo, ¿no? Y, pues, en ese entonces, la verdad, creo que tenía como ocho años. La verdad, no recuerdo. Creo que mentiría si dijera exactamente, pero tenía unos borregos. Entonces, yo, pues, así de que fui porque todavía eran como bebés y yo les quería dar, pues, este, su mamila porque mi abuelita los estaba alimentando todavía con mamila. Y, pues, ya lo, pues, que ahí estábamos comiendo, ¿no?, terminamos de comer, pero todos estaban adentro. Entonces, yo salí así nomás porque quería, pues, ir y jugar con el borrego, pero, pues, yo no sé, puede ser una niña. Y, pues, lo acaricié, pues, pero lo acaricié así de que en su frente, ¿no?, pero ya luego, pues, me dice mi abuela de que si tú acaricias a un borrego en la frente, es como una señal de alerta para ellos. Y, pues, obviamente, pues, me empezó a corretear, pues, el borrego. Y, pues, yo estaba muy asustada, así, ¿de qué está pasando? Pero sí me sopetió, pues, o sea, sí me dolió. Y yo así de que llorando y gritando así, de que auxilio, no sé. Y estaba en el patio, ¿no?, y todos estaban en la sala. Entonces, ahí, pues, dan ventanas, ¿no?, de la sala al patio. Entonces, fui así como que tiene rejas la ventana y fui así como a treparme, así como de auxilio, ayúdenme. Y lloraba y todos así como de qué está pasando. Entonces, cuando vieron que el borrego está ahí en chinga, pues, así madreándome, pues, yo así y ya salen pues todos de que, ay, no, y ya salieron a corretear el borrego. Pero de verdad quedé así con mal de corazón, o sea, muy espantada. Y, pues, mi abuela hasta tuvo que soplarme, pues, con trago, pues, que para curar según curarme del susto, pues, así como lo hacen las abuelitas. Perfecto. Me encanta este recuerdo o suceso de la infancia, porque, pues, no solamente es tu primer encuentro batallando con un animal, ¿no?, sino también con el trago. Pero, Mónica, estamos llegando al último punto del programa. ¿Alguna recomendación que quieras soltarle a todas las personas que llegan hasta este punto y que disfrutan de conocerte más allá de tus obras? ¿Qué les podrías decir a todos aquellos y aquellas que nos escuchan? Pues, de inicio, pues, quiero agradecer como a mis personas cercanas, a mi familia y a mis amigos, porque la verdad me han ayudado como muchísimo, como en todo este camino, ¿no?, o sea, en mi carrera, a mis papás, la verdad nunca me han negado absolutamente nada, siempre me han apoyado y han estado ahí, mi hermano también, y, pues, les agradezco mucho, ¿no?, de inicio, y, pues, también, o sea, me gusta que la gente sepa que mi familia siempre ha estado ahí apoyándome, y, este, porque, pues, la verdad son muy importantes para mí, yo soy demasiado como hogareña, ¿no?, yo soy muy apegada a mi familia, y, pues, ya de segunda, como, pues, simplemente decirle como a las, a las personas en general, ¿no?, tanto las que igual ya se dedican como al arte o quieren hacerlo, pues, en cuestiones generales, no solo como en este pedo visual, sino que también la música, este, el baile, no sé, etcétera, que, pues, yo sé que siempre la gente va a decir que el arte es difícil y que vivir del arte, o sea, o que no se puede o que cuesta, pues, sí cuesta, o sea, cuesta como todo, creo yo, pero la verdad es que hay que poder aprovechar como, si tú quieres hacerlo, o sea, pues, vas, o sea, no perder tiempo y no pensar como, ay, ¿será que lo hago?, sino que vas a intentar, porque, pues, si no lo intentas, creo que nunca vas a poder saber, ¿no?, si realmente, pues, lo vas a lograr, o vas a, o hasta dónde puedes llegar tú, entonces, pues, sí, va a costar y quizás va a haber como prueba y error, pero, pues, justamente eso es lo que nos hace, ¿no?, como personas, como artistas y, pues, como todo lo que sea, a lo que sea que nos dediquemos, ¿no?, y, pues, probar y experimentar, la verdad, pues, no perdemos nada, creo que tampoco es como que estemos aquí en la vida para ser como esclavos del sistema o cosas así, entonces, yo digo que, pues, lo que sea que se nos antoje hacer y, pues, hacerlo, porque, pues, ¿para qué quedarse con las ganas?, entonces, este, pues, yo creo que es eso nada más, y, pues, ya igual, pues, que para la gente que igual no me conoce o quiere saber como un poco más o ver un poco más de mi trabajo, pues, que me sigan en mis redes, ¿no?, y, pues, en Instagram estoy como monicartwork y en Facebook estoy como monicart. Perfectísimo, pues, vamos a seguir a Mónica en sus redes sociales para, este, seguir su trabajo, su trayectoria artística y gracias por este mensaje de vaya de perseverancia o de, al menos, este, nunca detenerse o nunca rendirse respecto a todos los enfrentamientos que pueda tener alguien en su camino, ¿no?, este, pero si no pueden con el tope, pues, déjense llevar así como Mónica, ¿no?, por, por, por el, por el fluir del agua, ¿no?, y, este, y déjense caer donde, donde tengan que caer y aceptenlo. Este, bueno, este, esto es todo por, por este capítulo, un tremendo capítulo con Mónica, espero que te guste, espero que hayas llegado hasta este punto. No olvides seguir a Mónica en sus redes sociales, no olvides seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales y apoyar este programa para que más y más y más personas, este, descubran este programa que contiene la vida de diferentes artistas, creadores, principalmente de Chiapas, pero también ya algunos capítulos de algunos compañeros, compañeras de alrededor del país y algunos de, de, de otros países, ¿verdad?, entonces, este, nada, es todo por el momento, nos vemos en un próximo episodio, adiós.